muy buena gente estamos en never alone un juego que me llamó la atención hace mucho tiempo y como veis en la pantalla pone kimishima inichsuna o algo así, inichsuna como se diga, él ha creado un juego como podéis imaginar y en fin es un juego de plataformas entre comillas digamos y controla a los personajes vale cada personaje tiene sus propias habilidades especiales y hay que ser cooperativos y intentar pues completar todos los retos y todo eso así que es un juego que no destaca digamos por su jugabilidad sino por su historia vale yo de la historia no tengo mucha idea solo sé que es un juego bonito tirando a triste o a bonito de feliz no estoy seguro no sé cómo va la historia pero me han dicho que esto es muy buena así que vamos a empezar ya vamos a jugar una partida de verdad es muy interesante pone los yñupiap son un pueblo nativo de alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios de en uno de los entornos más sobrecojones del mundo está hecho con unity vale de verdad de verdad de verdad Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil